¿Qué tenés ganas de hacer? Para esta semana te propongo ir a ver la mejor obra de teatro del año. Después a escuchar una banda muy particular, porque pone a la tecnología al servicio de la improvisación musical. Terminando el recorrido, te llevo a la vanguardia del humor. Todo esto en los recomendados de En Casa no me quedo. En un viejo loteo fracasado, Caín, Abel y su versión conurbana del mito. La magnífica creación de Mauricio Cartún, Terrenal, está de viernes a domingo en el Teatro del Pueblo, para ver la última obra de uno de los dramaturgos más importantes del país. Al músico Diego Pérez lo conoces por tono lec, pero esta vez llega para presentar un nuevo proyecto, Nación Equeco. La danza se llama El Disco y la presentación en vivo será una experiencia para compartir. No habrá espectadores. La tecnología puesta al servicio de la improvisación, generando así transformaciones constantes, como paisajes que se van sucediendo a lo largo del camino. ¿Qué tenés ganas de hacer? Ese es el puntapié inicial para el nuevo espectáculo de Los Bla Bla. Tranqui Manso es la esencia de un grupo de artistas degenerados, humoristas que utilizan la música como un elemento fundamental en sus actuaciones, creando sketch breves basados en el absurdo, en ocasiones con carga social y en el mejor de los casos, no sabemos cómo sería el mejor de los casos. Anda a verlos porque es diversión asegurada. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo, en el canal de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!